Son las 12.25 minutos del mediodía, a esta hora vamos a hablar con un experto en seguridad global, me refiero a Martín Rold. Muchas gracias por atender a nuestra llamada, muy buenos días a Martín Rold. Martín, yo hice un comentario inicial hoy, porque viendo los acontecimientos y un poco como reaccionó, yo no soy ni demócrata ni republicano, de manera que no estoy políticamente actuando, como reaccionó Biden, es como un hombre de experiencia, un hombre que ha perdido hijos, un hombre que sabe el valor y el significado y las consecuencias de una guerra. Y eso ha sido interpretado como debilidad y me recordó a mí toda aquella campaña de Rundfell, de Bush, hijo, etcétera, sobre Saddam Hussein, Irak, Ibia, hasta que condujo a la invasión y ya supimos lo que pasó con la invasión y ya supimos dónde en verdad estaba Osama Bin Laden. Entonces, aquí hay unas emociones que se aceleran muy rápido y hoy en día con la cantidad de medios, no solamente audiovisual que existe, sino las redes, las emociones están a millones. Por ejemplo, si usted ve la televisión de la noche en los Estados Unidos, bueno, pasa por cualquier invasión, decisión, etcétera. Entonces, esto amerita una cierta serenidad. Y mi objetivo de conversar con usted esta mañana es cómo, siendo usted un experto, cómo ve esta situación, cómo cree que se debe conducir, cómo se debe llevar, si esto además tiene el tenor de unas elecciones de mitad de término, que también tiene implicaciones políticas. Y buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Leopoldo, muy buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa. Es un honor y un placer estar con ustedes. Mira, yo comenzaría por poner un poquito en perspectiva de diferenciar lo que fue el conflicto de la invasión de Irak y la invasión de Afganistán. El origen de la invasión de Afganistán, como todos lo sabemos, son los ataques terroristas del 11 de septiembre. Afganistán estaba siendo usado por Al Qaeda, por Osama Bin Laden como centro de operaciones. Los talibanes han estado ahí por muchos años, los rusos tuvieron que lidiar con ellos por muchos años y fracasaron. Y Estados Unidos se ve obligada y estaba, eso era, digamos, una guerra justificada moralmente, ingresar para Estados Unidos en ese conflicto, porque bueno, eso le había costado el mayor ataque terrorista que Estados Unidos había experimentado en la historia del país, que fueron los ataques del 11 de septiembre. Entonces, la diferencia de la guerra en Irak, que habían otros motivos que son totalmente cuestionables, en el caso de Afganistán, nadie cuestionaba en el Partido Republicano o en el Partido Demócrata, en el país entero, la razón de que Estados Unidos tenía la obligación, junto a fuerzas internacionales, que ingresar a Afganistán. Eso fue hace 20 años, han pasado 20 años y esos 20 años han significado 3.000, 4.000 soldados muertos por parte de Estados Unidos y de los países aliados. Todos los demás países aliados, Australia, Inglaterra, todos han perdido un número mucho menor, pero han perdido soldados en la lucha contra el terrorismo internacional en Afganistán. Y adicionalmente tienes que sumarle a eso que eso ha costado billones, o mejor dicho, billones y billones de dólares para los contribuyentes americanos. Y llegamos a un punto donde hay un acuerdo entre los dos partidos de que la guerra debía terminar. El punto a discusión hoy, el punto álgido, es no el qué, es el cómo se está ejecutando ese proceso. Es donde Biden está sufriendo los ataques que está sufriendo, porque le están acusando, no solamente de un manejo irresponsable, pero de un manejo cuasi criminal. Porque ciertamente se han perdido miles de vidas de soldados americanos en ese conflicto, pero los 13 soldados que mueren ayer, más los otros 15, 20 otros soldados que están heridos, más las 100 o más vidas de civiles que se perdieron, era un hecho totalmente, en opinión de los expertos militares, prevenible. Y lamentablemente... Pero no actúan los talibanes, actúa ISIS, ¿no? ISIS, claro, pero el punto es que Estados Unidos está criticando a su propio liderazgo militar y a su liderazgo político en la Casa Blanca, diciéndole, ¿y cómo se te ocurre a ti confiar en que los talibanes te van a proteger de ISIS? ISIS, en un proceso de remoción de fuerzas. Tú tenías que tener tu propio proceso de fuerzas en el terreno que te previeran esa situación. Hay otras críticas que van mucho más allá del incidente de ayer, que son el, por ejemplo, haber hecho un retiro de manera estrepitoso, en opinión de expertos, que produjo una consecuencia tremenda, que es que el ejército afgano que ha sido entrenado por Estados Unidos por muchos años, colapsara, producto de sentir un vacío muy grande, para el cual no estaban preparados para lidiar, y lo que termina es, como lo denunció el senador Marco Rubio, que Estados Unidos le entrega una fuerza aérea a los talibanes, porque los talibanes se quedan con más o menos 80 billones de dólares en valor de armamento que Estados Unidos le había dado al ejército afgano. Le deja el equipo militar completo. Completo. Entonces, hoy Biden tiene un problema, que es que ese equipo militar no solamente lo van a usar los talibanes, pero es que perfectamente es transferible a otros grupos terroristas en el Medio Oriente, como son ISIS, como son Hezbollah, como es Hamas, como es la yihad islámica. Son una serie de otros grupos que tienen, en este momento, apetito por ese material bélico que quedó allí, que es de última generación, que los contribuyentes americanos fueron los que pagaron por ese material y que ahora queda en manos del grupo que protegió al Qaeda y ejecutó los atentados terroristas más fuertes en Estados Unidos. Ahora, explícame algo. ¿Por qué mandas al jefe de la CIA como una especie de negociación? ¿Para demostrar la parte terrorista? ¿Cuál es el objetivo de la visita? Bueno, mandan al jefe de la CIA como un acto, digamos, de desespero. O sea, habría que entender un poquito también la geopolítica de los talibanes hoy en día. Los talibanes han evolucionado en estos 20 años como una fuerza bélica, pero también como una fuerza política y han buscado sus propias alianzas. ¿Quiénes están detrás de los talibanes? Detrás de los talibanes están fundamentalmente los paquistaníes. Los paquistaníes tienen una agenda. Acuérdate que Osama Bin Laden está refugiado en Pakistán. Ahí fue donde lo encontró la CIA y lo mató. Pero los paquistaníes tienen una agenda de contrapeso contra India que va de la mano con un acercamiento muy fuerte a China. Entonces, los chinos tienen intereses tremendos. Son el primer gobierno que sale a reconocer a los talibanes. Y los chinos tienen intereses de sustituir la presencia americana con ellos, pero en términos no militares, sino en términos comerciales, por todas las reservas minerales que existen en Afganistán, a las cuales China tiene gran apetito. Y el tercer país que tiene un interés o que tiene una alianza geopolítica con los talibanes es Qatar, que es de hecho donde estaba la dirigencia talibana antes de regresar a Kabul a tomar el poder. Y por último, tienes a los iraníes, que no se sentían contentos de tener una presencia militar en el país vecino de Estados Unidos, que es su enemigo principal. Entonces, al final tienes un caldo de cultivo muy peligroso, donde confluyen diferentes corrientes del Islam, los chiítas, los sunítas y diferentes grupos terroristas. Y el problema de Biden no es hoy. El problema de Biden es en qué se puede convertir Afganistán en los próximos cinco o diez años como el mayor centro de cultivo de terrorismo islámico internacional. Déjame hacer un paréntesis ahí. El mercado bursátil se ha comportado muy bien en los últimos tiempos aquí en los Estados Unidos. Pero hay analistas y gente que sabe, como Warren Buffett, por ejemplo, que sostiene que esta crisis que hay en este momento puede representar para la bolsa una caída enorme. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, obviamente, cuando tú tienes fuerza y países económicamente tan importantes involucrados, digamos, en el segundo nivel, detrás de bastidores de este conflicto, y te mencioné India y China. India, por un lado, enfrentado a Pakistán, que es quien opera fundamentalmente con los talibanes y quien le ha dado el apoyo político y logístico a los talibanes estos últimos años. Y por el otro lado tienes a China. Recordemos que India y China están en una guerra comercial muy, muy grande. Me imagino que el análisis que hace este señor Warren Buffett tiene que ver con la posibilidad de que este conflicto se incremente, se extienda y termine involucrado. Ahora, ¿qué significaría para el mundo de hoy, con una pandemia como la que tenemos, que si bien es cierto, en los países desarrollados las campañas están dando resultados, pero todavía está el flagelo, si a esto le sumamos una crisis económica. Porque una crisis en los países desarrollados es una epidemia en los países subdesarrollados. Bueno, es precisamente eso a lo que me refería. El hecho de que otros países en la región se mezclen con este conflicto pélico o este conflicto geopolítico que se está realizando ahí en medio de una pandemia y en medio de recesiones puede terminar generando problemas en la bolsa de valores, no solamente en Nueva York, a nivel mundial. Entonces, caída en las bolsas. Entonces, las complicaciones todavía no, yo no creo que haya un experto que pueda ahorita prever exactamente cuáles van a ser las consecuencias. Bien, vamos a hacer una breve pausa, Martín, perdóname, y continuamos dentro de esta línea y me voy a ir a Venezuela. Pero antes le voy a leer un Twitter de AP. Un juez ha dictaminado que los distritos escolares de Florida pueden imponer mandatos de máscara. El juez estuvo de acuerdo con un grupo de padres que afirmaron en una demanda que la prohibición del gobernador Ron DeSantis sobre los mandatos es inconstitucional y no se puede hacer cumplir. Mascarilla para los niños. Breve pausa y seguimos.